¡Suscríbete al canal! A continuación, desplaza la carta con tu pulgar y coloca tu otra mano sobre ella como si quisieras hacerla deslizar sobre la mesa. Repite dos veces este movimiento. La tercera vez que lo hagas en el momento en que tu carta está cubierta por tu mano derecha, vuelve a colocar la carta con la ayuda de tu pulgar izquierdo sobre la baraja. Frota tu mano sobre el tapete y muestra cómo ha desaparecido. ¡Suscríbete al canal!